Dejaste de usar gorra porque Me gustaba más tu pelo al aire Tú siempre me querías ver Y aunque yo podía se me hacía tarde Cambiaste tu perfume por ese perfume que me gusta a mí Me decías que no cuando querías decir que sí Veías pelis de miedo aunque te daba miedo que me fuera a ir Me decías te quiero más de lo que quiero Entiendo que no entiendas la razón por qué te dejé Besarme otra vez por última vez Y por si te quedas duda no se cura Lo que voy a hacer te va a hacer mal pero es por tu bien Besarte otra vez por última vez Te duele que esto a mí no me ha dolido Entiendo que no entiendas que es por ti Como le explico al teléfono que no me recomiende tus fotos Pa' que te digo que sí sino que ya hace tiempo que lo noto Pa' un rato lo nuestro estuvo bien Por poco no te subiste al tren A un paso de no volverte a ver No lo sé, puede ser Que pa' un rato lo nuestro estuvo bien Por poco no te subiste al tren Por poco no te subiste al tren A un paso de no volverte te entiendo que no entiendas la razón por qué te dejé Besarme otra vez por última vez Y por si te quedas duda no se cura Lo que voy a hacer te va a hacer mal pero es por tu bien Besarte otra vez por última vez Te duele que esto a mí no me ha dolido Entiendo que no entiendas que es por ti Cambiaste tu perfume por ese perfume que me gusta a mí Me decías que no cuando querías decir que sí Veías pelis de miedo aunque te daba miedo que me fuera a ir Me decías te quiero más de lo que quiero Pero entiendo que no entiendas la razón por qué te dejé Besarme otra vez por última vez Y por si te quedas duda no se cura Lo que voy a hacer te va a hacer mal pero es por tu bien Besarte otra vez por última vez Te duele que esto a mí no me ha dolido Entiendo que no entiendas que es por ti Por esos ojos negros yo morí Y habrá que vuelvo a verlo revivir Por esos ojos negros yo no vi Que a lo mejor tú no eras para mí Nunca existió tú y yo Pero que ganitas de acercar Nunca existió tú y yo Pero que ganitas de acercar Mi cuerpo ya pide volverte a sentir Bella Si no dejo de soñar contigo Contigo Si no dejo de soñar contigo Me muero nene Te fuiste hoy Son hace unas horas Me parece una eternidad Sí